El boost de las cámaras 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 Alucinas, hostias. Estoy acojonado. Acojonado estoy aquí. Todo día y... No voy a decir que ojalá no llueva hoy. Está el cielo ahí y... Sí, en principio no da lluvia. Estamos ya bastante cansadetes. stipulada tener santos provinciales. Los pequeños de desconoc mixer dentro del pueblo. Noportaremos del banco. ¡Bueno, ya! ¡Gracias! ¡Gracias!